Desde la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, te damos cinco recomendaciones para prevenir los incendios en esta temporada seca en el municipio de Florida Blanca. Primero, no realicen ningún tipo de quema agrícola, hogueras o fogatas que puedan salirse de control y convertirse en un incendio forestal. Segundo, no arrojes cigarrillos o fósforos encendidos, vidrios o basura que puedan convertirse en incendios forestales. Tercero, cuidemos nuestras fuentes hídricas, no desperdiciemos el agua ni la contaminemos. Cuarto, mantente informado con los organismos de socorro y sigue sus indicaciones ante cualquier situación. Quinto, si observa salir humo o llama de un incendio de cobertura vegetal, avisa de inmediato a nuestros organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca. A través de nuestra línea 119. Junto a los organismos de socorro, seguimos avanzando en la prevención y atención de emergencias en nuestro municipio, porque unidos avanzamos.